Música Esta es una inversión de más de 2 millones y medio de dólares, tiene un avance sobre el 60%, esperamos beneficiar a más de 5 mil personas. Son más de 500 hectáreas en diferentes módulos. Música Y es un gusto, estamos contentos de que el proyecto esté avanzando, sin duda, un gran trabajo de nuestra gente de muchos años. Música La preocupación del señor prefecto, de que salgamos adelante, no nos quedemos ahí. Y por eso, con esta visita, legalmente, todos nosotros estamos muy contentos. Música 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 Música